Juntos a ti María, como un niño que no está, tómame en tus brazos, mígame y caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a orar, más me transparente, que no me debas. Padre, 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 Padre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos concretas y nos das tu amor. Padre, 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 Padre. Amén, 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 amén.